Me enviamos rápidamente a Sergio Coronado, me enviando las cumbias y dice... Me enviamos a Sergio Coronado, me enviando las cumbias y dice... Me enviando las cumbias y dice... Me enviando las cumbias, me enviando las cumbias... Primero hicieron la yunda y pegaron la carreta... Fueron a traerlo más Muy dura estaba la ceja Las vacas en el corral La mamá miraba tristeza Quiere sentir el coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho volcado También llevaba pistola Y un rey a trey a plateado Cuando estaba ya buscando Y ese que el rey le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo Ahí está mi sentido Y ese que el rey le dijo El 7 de mayo Tu hijo va a vestir a A fuera con los caballos Que me haré volar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A qué ha venido ese cliente? ¿A qué ha venido ese cliente? ¿A qué ha venido ese cliente? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo aquí no te lo que me ha venido ese cliente? Yo no te he venido ese cliente No te he venido ese cliente Cuando te he venido ese cliente? Tu madre ya me muerto Te da un paso en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matas Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí vive los cantos Y ante los ojos me he servido De vez estamos ofreciendo Se quiere coronado Vamos a enviar bonita para comprocer